El accidente de tránsito se habría producido alrededor de las 6 de la mañana de este domingo en la vía Esmeraldas-Río Verde. Una pérdida de pista de carril con volcamiento y posterior estrellamiento con un poste de alta tensión cobró la vida del jugador de liga y su hermano de 16 años. El grupo de policía nacional a través de otras entidades de seguridad procedieron a las diferentes evacuaciones y eso ya está en manos a través de Fiscalía General del Estado, donde se tiene las coordinaciones respectivas para las investigaciones del caso. Momentos de dolor se vivieron en la morgue de Esmeraldas, hasta donde llegaron familiares y amigos de los hermanos de Alpe en espera de la entrega de los cuerpos. Estamos muy consternados por la situación, entonces estamos viendo en qué podemos ayudar como jefe político en todo lo que se pueda con los familiares, que son gente conocida de nuestro medio. ¿No decían que el joven futbolista estuvo en Río Verde también en unas prácticas de fútbol, en unos encuentros amistosos? Oiga, sí, el día viernes, el día viernes jugó y me dice, madre, jugué bien, porque así me decía. Le digo, sí, o sea, jugó, incluso hizo el gol. En el lugar del siniestro, varias personas procuraron ayudar a los accidentados. Todos fueron llevados de emergencia al hospital Delfina Torres de Concha, donde se comprobó el fallecimiento de los dos hermanos de Alpe y quedó internado bajo vigilancia médica Diego Lugo, quien también se transportaba a bordo del vehículo siniestrado. Buscamos una barra, destapamos, como ustedes están viendo, destapamos el carro y todo el esfuerzo que hicimos, pensábamos que él estaba vivo. El velorio y posterior sepelio de Edison Gabriel Realpe, de 23 años, jugador de Liga de Quito y su hermano de 16, se realizará en la parroquia de Chontaduro, perteneciente al cantón Río Verde, según manifestaron allegados a los familiares. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 Horas. Gracias por ver el video.